bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a decirle dos formas para conseguir y obtener más cosas de la tienda de la nueva tienda parada técnica como gastar ese combustible que se consigue mayormente pues en el pase de plata que te da 20 hay que ir haciendo las misiones cazando monstruos está claro no sé si tengo uno como se abre de cazando monstruos se abre de dos en dos gente lo más recomendado cuando tú le das es el monstruo 3 y el nivel 2 pero por ejemplo este cofre se abre en dos en dos te va a salir más combustible entonces es la manera ya el monstruo depende el 2 y el 3 da muy bien ahora cuando tú le das diario te regala a veces tres inicio de sesión y te da uno gratis ahora hay que saber cómo tirarlos porque muchos cometen estos errores vamos a decir dos formas ya tengo contemplado bueno una primera forma es que me hizo conseguir más o menos 45 fichas digo fichas de aquí puede darle en uno en uno no entonces que me alcanza para 45 fichas que consigue aquí pues ya me alcanza para casi nada gente me entiende necesitamos más entonces más o menos en tres días se se consiguen en dos a tres días se consiguen 45 fichas entonces verle contando por 30 días sería un total de 400 a 600 fichas pero repito esta la forma en uno en uno que me dio 45 la forma aplastado si te das cuenta el formado de aplastarle me salió más lap pero las monedas se quedó abajo el uno en uno me salió seis lap pero conseguí más fichas gente me entiende entonces pero si te das cuenta en la de en la de uno en uno casi llegamos a otras más monedas no y acá nos falta demasiado pero también nos va a dar bastantes monedas y hacemos más lap entonces las dos hemos tenido suerte ahora aquí lo vamos a comprar otra vez pero vamos a ver cuál sería mejor para ti dirás tú sinceramente me fue mejor aplastado gente pero todo puede pasar es cuestión de suerte puede ser mi recomendación ahorita se la voy a dar ya viéndolo bien y haciendo el vídeo tenemos los que no le hemos dado nada más los gratis y pues lo único que te recomiendo yo es que cuando le des no como que no te esperes mucho en darle clic otra vez así mira te de cuenta que cuando le das clic trate de darle clic otra vez como pegado gente para que si te das cuenta y soltó una como mil entonces aquí conseguimos 30 es parecido al uno en uno que te das cuenta no pero si te das cuenta acá vamos a conseguir según 150 más sin colap es el uno en uno como que no te suelta te suelta así no a catarse a dar 150 es parecido entonces el uno no siempre va a ser parecido a este lo que me di cuenta entonces no hay muchas diferencias hay lab a 5.4 en uno en uno ahora cuando yo le di el aplastado puede que aquí no tengamos tanta suerte como le di en otros me aplastado siempre tuve más lab siempre tuve como esos gratis que me daba así si tenga que ver si al momento dejarle aplastado te de esa suerte pero si te das cuenta mira ves vamos a ver gente la diferencia y es que si te das cuenta es mucho mejor es mucho mejor es lo que te quería decir es mucho mejor darle aplastado gente eso lo que te quería decir pero aquí miren uno en uno no salió 6 lab 45 en el aplastado 9.6 salió mejor que ahorita que está aquí pero si te das cuenta es lo que te quería decir cuando tú lo dejas aplastado y se recomienda dejarlo aplastado entre 10 a 15 a 20 realmente teníamos un poco más pero aquí está pues aquí está si se mira un poco más diferente es lo que quería decir y quería que lo miraras si tuve más combustible en otras tuve menos combustible pero cuando tú le das así como aplastado como que te da un poco más de de cosas y además si te das cuenta si llegas a 8 labas agarrándolas vas obteniendo las recompensas eso sería si me traen a dinero entonces por mí siento porque en las dos aplastados si te das cuenta salieron de cinco fichas me aplastado 145 es muy parecido ya irás tu cual recomienda más dejarlo aplastado gente sinceramente por algo está por algo te lo está diciendo no lo colocarían así nomás porque sí entonces si ya no nos colocan no está diciendo que podría haber un plus o algo por aplastarle pues parece que sí además si yo consigo dos labs como que te da más premios cuando tú le das así de de este bro como que te bloquea mejores premios al momento de darle aplastado gente entonces ese es mi consejo de los dos no combines una cosa no combines aplastado con darle así si tú le das una cuenta aplastado ahorra porque eso también estuve haciendo estuve combinando a ver cómo salía y la verdad sinceramente dos tres labs no combinen darles uno en uno no le bajan uno en uno trata de darle rápido entonces si le das un uno en uno rápido está diciendo que es mejor aplastado te lo está diciendo el juego pues entonces ya veremos después de que haga este vídeo en otra semana voy a hacer otro vídeo para ver cómo anda porque a veces recuerde que cambia gente nuestro tiempo lo mismo entonces por el momento lo más recomendado es abrirlo en dos en dos para que salga más combustible trata de hacer las misiones para haber ido teniendo para cazar monstruos el 2 y el 3 está bien ya depende de ti pero en el 2 te va a salir en el 3 también te sale muy fácil y pues a darle gente y pues por ejemplo yo me quedan dos labs voy a ahorrar ahorren gente no se gasten cuando vayan obteniendo las 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 los combustibles también eso no se lo gasten de una gente no se lo gasten de una sinceramente y traten de ahorrar hasta los 15 días 20 días y ya vean cuáles les gusta cuál sería la mejor opción para ustedes entonces yo por ejemplo me faltan dos labs voy a conseguir 200 yo puedo comprar con 200 o de este ya puedo comprar un avatar y todo eso no entonces ese es mi consejo aplastado o en uno en uno no combinen los dos porque se le va a ir de este no se gasten todos los combustibles en cuanto vaya saliendo ahorren tratan de ahorrar 15 20 durante tres días durante dos días durante una semana y ya le dan todo recuerden que voy a hacer un vídeo al final con otras cuentas gastando en un directo en uno en uno y aplastado para que si quieres ahorrarla después ya depende de ti para ver esa que me va mejor no sé si haga pruebas con en otras cuentas entonces cada vez que saquemos vídeo ya no voy a empezar a hacer pruebas con las otras cada vez que haga un vídeo vamos a ver que no está yendo mejor si aplastado o este pero yo siento que el aplastado está por algo entonces ese es mi consejo déjalo aplastado y te va a ir mejor por el momento va mejor si le vas a dar uno en uno trate de darle rápido y así gente y pues a darle pues funcionan preguntando y ahí hice la investigación con varias cuentas de aplastado me ha ido un mejor bro en otro ya conseguí hasta 250 creo que fue aplastado pero eso lo tengo para el final lo que gustó el vídeo es a dejar tu like y suscríbete y recuerda que comprenme en el eje de más cuentas y de todo que tú no me la compra veis con de o el jefe el conde de bots o bancos y de todo el madre ánimo